Por otro lado, y analizando de alguna manera el punto de vista de la Fiscalía, gran parte del personal ministerial no cuenta con el conocimiento académico necesario, que ya incluso se requiere mínimamente nivel bachillerato y de licenciatura de Derecho o bien de criminalística, dado el perfil de su labor, para que se encuentren en condiciones de poder rendir sus informes de investigación de manera correcta. Y obviamente, en función de que de su nivel académico pueden accesar a mejores escalafones de salario, mejores condiciones de trabajo para llegar a cargos directivos, comandancias, etc. Y obviamente esto obliga a que se genere de manera común, tropa, con los mandos de la Fiscalía, el diálogo necesario para resolver las condiciones de trabajo. Porque, por ejemplo, los agentes ministeriales ganan en promedio, los que están no en paro como tal, sino brazos caídos, les llaman estos, pero bueno, están manifestándose, ganan en promedio 16 mil pesos mensuales como único ingreso en casa. Y eso es absolutamente insuficiente y es parte de la situación que ellos buscan resolver, sobre todo que, por ejemplo, se autorizó para el ejercicio 2018 un incremento salarial de hasta el doble. Y este hasta el doble no lo han recibido. Para el año 2019 se redujo el incremento salarial, prácticamente se mantuvo, y para el 2020 le subieron 500 pesos.